hola muy buenas tardes amiguitos estamos nuevamente aquí en la sala infantil de la biblioteca central del estado de hidalgo pues para llevarles a todos ustedes una hora más del cuento y esta tarde tengo para ustedes la historia de una canción que más bien les voy a contar una canción de un compositor mexicano que se llama Francisco Gabilondo Soler mejor conocido como el grillito cantor Cricri y esta historia es la historia de una muñeca fea y nos cuenta Cricri ese grillito que hace muchos muchos años existió una muñeca y que decir de esta muñeca que era muy muy bonita muy costosa y que hizo feliz por mucho tiempo a una niña pero pasado el tiempo aquella hermosa muñeca se convirtió en una muñeca fea y que ahora se esconde por los rincones pues siempre está bien temerosa de que alguien la vea con el único que platica es con un ratón además a la pobre muñeca ya se le rompió un bracito y su hermosa carita que un día lo fue ahora está llena de hoy y siempre que recuerda que la abandonaron en un rincón llora y llora lagrimitas de hacer río el ratón el amigo con el que ella cuenta siempre le dice que no debe de llorar que sus amigos que sus amigos no son los del mundo porque además ellos mismos la abandonaron que ellos si la quieren y la muñeca la muñeca le pregunta pero pero quien me quiere a mí si ya estoy toda fea pues 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 te quiere la escoba y el recogedor te quiere el plumero y el sacudidor te quiere la araña que vive en aquel rincón y te quiere el viejo beliz y por supuesto también yo te quiero y te quiero feliz muñequita así así fue como nació la canción que cri cri nos cantaba así escondida escondida por los rincones temerosa que alguien la vea platicaba con los ratones la pobre muñeca fea un bracito ya se le rompió su carita está llena de hollín y al sentirse olvidada lloro lagrimitas de hacer río muñequita le dijo el ratón ya no llores tontita no tienes razón tus amigos no son los del mundo porque te olvidaron en este rincón nosotros no somos así te quiere la escoba y el recogedor te quiere el plumero y el sacudidor te quiere la araña y el viejo beliz también yo te quiero y te quiero feliz y así cri cri contaba y cantaba todas las noches a muchos niños que hoy hoy pueden ser sus abuelitos o sus papás muchas gracias y recuerden que se deben de lavar perfectamente las manos y sobre todo no salir a la calle hasta la próxima Música 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 Música